El día de ayer, y yo lo vuelvo a hacer hoy, está dispuesto a contribuir con sus competencias y en las cuestiones que sean trascendentales para ese pacto de renta, conjuntamente con las organizaciones empresariales y con los sindicatos. Vuelvo a reiterar ese compromiso por parte del Gobierno, en donde, como usted bien ha comentado, hay un paquete amplio de cuestiones que tenemos que armonizar en el entorno de ese diálogo social, si me permiten esa expresión, y seguirá cumpliendo escrupulosamente con esa parte. Y por eso digo que cuando ese elemento esté meridianamente claro, tendremos capacidad de aportar otras cuestiones que también queremos incorporar al transversal, si eso permite que todo fluya y que el diálogo fluya. Pero probablemente es la parte más complicada del pacto de renta y es la que en este momento invitamos en el día de ayer y se mostraron abiertos sindicatos y empresarios a poder abordarlo, ya lo llevan haciendo, a seguir retomando el ritmo de reuniones que quedó parcialmente paralizado hace escasamente un par de veces. Ojalá podamos retomar ese ritmo y que haya un acuerdo global como país, puesto que el país lo necesita. Creo que sería muy bueno que ese pacto de renta pudiera dar luz con el acuerdo de las tres partes que usted bien indica, Gobierno, sindicatos y también los empresarios.